Música Tomarlo, dos pases de lateral derecho ¿Quién va a jugar de izquierdo de desmedio? ¿Quién va a jugar arriba hoy? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién va a jugar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Tú vas a jugar de último? ¡No, Valerio! No te voy a cambiar todavía. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acepta. Acepta. Vamos ahí. Acepta de él. Ven Kevin. Ven, Kevin. ¿Qué lo puya? Mídele guardado. ¡Vuelta equipo, vuelta! ¡Vuelta! ¡Bien Chaca! ¡Bien Chaca! ¡Bien! ¡Bien Chaca! ¡Bien Chaca! ¡¡Candidate! ¡Candidate! ¡Abrete Marlox! ¡Abi también! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Venga! ¡Venga por los homelos! ¡Venga un poco más! ¡De aire! ¡De aire! ¡Abranla! ¡Ábrete, ábrete! ¡Vamos, serio! ¡Viene Chaca, bonita! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Cuándo fuera a pegarle, peguenle! ¡Vamos, otra, otra! ¡Vamos! ¡Síguenos, Marlos! ¡Esa, ey! ¡Esa! ¡Serio, pégate a él, Sergio! ¡Pégate al 10! ¡Ey, venga uno más atrás, ey! ¡Que sobre uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Serio, ahí va contigo el 10! ¡Ábrete! ¡Vamos,bound! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Bien, bien! ¡Vamos, espera! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Tú, Valério! ¡Eh, tú! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, aprovechemos equipo! ¡Viene medio, viene medio! ¡Dale Ibe, dale Ibe! ¡Cacha! ¡Gracias! ¡ching! ¡Hogerme atrás! ¡Gracias, vagan! ¡Mentario, vagan! ¡Es serio eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Agarrale, no te vas a cambiar todavía ¡Laaah! ¡No se cambien! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Ey, vamos, ey! ¡Ey, hombre puta! ¡Ahí en medio, ey! ¡Ey, despierten, ey! ¡La media, ey! ¡Vamos, ey! ¡Ven, un poco más en medio, tío! ¡Ven más en medio allá, deja uno solo, adelante! ¡Atrás están solos, ey! ¡Agaré, Marco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás! ¡Venga, go! ¡Vamos, pidan la pelota, ey! ¡Fíjense, ey! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vaya Marlon! ¡Estoy a Marlon! ¡Vamos Kevin! ¡Estoy guardado! ¡Vamos блиn! ¡Estoy guardado para jugar a center! ¡Vamos! ¡Vamos, veis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pídele, Kevin! ¡Pídele! ¡Bonita, eh! ¡Ahí bailar, ahí! ¡Epa! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pibre! ¡Gracias! ¡Gracias, pibre! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Vale, vale, vale! ¡Faix, fai, fai! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Venga! ¡Abre checa! ¡Abre checa! ¡Lleva cola! ¡Lleva cola! En el centro hay tres marcas, agarremos a uno De aire, de aire, de aire, vaya, vayas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos equipo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luna! ¡Vie, Mikey! ¡Vie,�! ¡Gracias! ¡No,eri! ¡No! ¡No,eri! ¡News! ¡No,eri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, acérquense al saque! ¡Acérquense! ¡Gracias! ¿ anuales? ¡Así es, así es! ¡Vamos, acérquense! ¡Vamos, acérquense! ¡Vamos! ¡Vamos, acérquense! ¡Ok, con Marte, equipo! ¡Vámonos! ¡Vaite! ¡Vamos, acérquense! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!